¡Suscríbete al canal! Para mí solamente, tristemente, ¿verdad? Pero bueno, no hay que ponerlos tristes. El día de hoy cuando... Me siento... Ah, que me jodó. Bueno, el día de hoy cuando me siento muy feliz de traer otro video de Tech Deck. O sea, es raro que ahora no esté consiguiendo nada de carritos de Monster Jam. Tengo un review pendiente de Monster Jam, sí, y de NASCAR. Este... Y pues, miren, les voy a comentar que el producto del día de hoy es algo extraño. Y va de la mano con la temática del 14, ¿no? Primero tenemos esta patinetita que, bueno, para empezar, dice Bam porque es de un... ¿Cómo se llama? Es un skater, pero también es un actor que ustedes lo conocen más por la película esta de Jackass, que es este cuate que está apareciendo ahí en pantalla y es de la marca The Hard Supply. Bueno, créanse bien el nombre de esa marca porque no solo conseguimos este, también conseguimos... Ahí, están al revés. Estas patinetitas que es el primer set de seis tablas que tengo. Me costó alrededor de 300 bolas. En Walmart decía que estaban 400, a mí me costó 300 al final. Y me tardé... Se tardaron como una hora en dármelo. Porque están bajo vitrinas porque en Walmart al parecer se roban esas, las individuales, así es de que gente no se da tratas si es que alguien de aquí se las vuela. Pero bueno, es de la misma marca, The Hard Supply. Y lo chido de esta marca de skates es de que ellos... Vaya, es como una fundación al igual que en el video pasado de esa patinetita de Thank You. Ellos también, por cada skate que tú compres, ellos quieren regalar una a niños para que eso... motivarlos, a que se adientren al mundo del skate y pues... No anden en malos pasos, que se hagan reportistas, por así decirlo. Si quieren, vamos a iniciar primero con esta patineta que está muy chida. Es el mismo, el empaque es el mismo. Vemos que dice The Hard Supply y trae unos stickers bien bonitos, así es de que vamos a abrirlo. Ok, ahora el empaque no se destrozó en mil piezas. Eso es bueno. Eso está muy chido. Dice... Checa más... Descubre más... De hecho, nuestras otras patinetas originales en TakeDay.com pero no estamos en la computadora, así es de que pues... Vemos que nos incluyeron los típicos stickers de siempre, que en este caso es este, de The Hard Supply. Me gusta la forma del corazón. no sé dónde dejé el otro, el de... el de la marca Thank You, que es la nuevecita. Y este, que... sea bonito, me gusta ese rojo con la temática esta de corazoncitos. Es The Hard Supply. Muy padres. Y esta es una sola. Vemos que el deck... Bueno, venía... venía así, pero técnicamente así está al revés. Debe ser así. Así es como... Si ustedes se dan cuenta, en los lados del skate normalmente viene el número de serie que fue hecho en China. Este lo trae de este lado, entonces debe ser así. Algo que había notado de los skates es de que... Ahí se alcanza a ver la marca de The Hard Supply Company. Y ahí viene el nombre del skater. Bam Majer. O Majer, no sé cómo le quieran llamar. Y está muy padre, es muy simple. Es un skate muy simple. Y como les había mencionado anteriormente... Ahí, no le quito el zoom. Esta es de las nuevas versiones porque como se pueden dar cuenta ahí trae en los trucks, creo que así se llaman. Trae esas... Esas piecitas de metal a diferencia de las pasadas que no tengo ninguna en la mano que van a aparecer. Bueno, sí, pero... Ya la... Así ya le dieron mucho tiempo. La... La blind, que eran de plástico. Siempre lo repito, pero bueno. Está muy padre y es de las... De las nuevas porque como les mencioné en esta de... The Thank You venía más... Más cóncava, lo cual hace que tenga un mejor grip a la hora de hacer pues truquitos. Estas de la serie no sé cuál sea eran... Venían muy planos realmente y pues realmente no podías hacer... O sea, sí se pueden hacer trucos pero se abatalla un poquito más. Lo chido de que sean cóncavas desde que tus dedos se posicionan un poquito mejor. Y pues está muy padre. necesitamos... Aplanarla tantito o avisarla para que tenga más... Más ángulo de... De movilidad, ¿no? Ahí está. Ahí está. Listo. Queda la primera. Pero bueno. Esta... Esta skate sí existió y de hecho se ve así. Voy a tratar de conseguirla... Una imagen con el chavo este. Bueno, ya tenemos ahí la primera de The Hat Company. Unos con el... Con el paquetote. Sí, el burro. El paquete... Muy grande, ¿verdad? Que si les soy honesto esta... Esta skate... Bueno, de todas la que más me llamó la atención fue esta. Porque... Bueno, me trae ciertos recuerdos de Vietnam. De mi etapa emo del 2008. Los que seamos... Ya chaburrucos si ustedes le quieren llamar entenderán. Bueno, primero que nada vamos a analizar el empaque. Y ahí trae el precio de Walmart. Seis... Incluye seis patinetas. Skate Shop Bonus Pack creo que así se llama. De este lado igual. Skate... Una disculpa. Aquí vienen todas las patinetas de ese contenido. Una... Una skate armada. Cinco para armar. Unos stickers. Más stickers. Catorce tuercas. Un destornillador. Lo cual es bueno. Veinte reditas. Y estos también estaban disponibles. Bueno, supuestamente yo no los vi. Yo no más vi estos. Se coleccionan los todos. Así es que bueno. Vamos a abrirlos sin más que decir. Un sencillón de abrir. De hecho, me acabo de dar cuenta de que atrás no se me hace pensar que se puede ser muy bien. Viene el nombre de la... Pues de la... De la marca, ¿no? El skate. Creo que se podía quitar. No, no se puede. Viene pegado por ahí se alcanza a ver de hards. Lo que tenemos aquí prácticamente como decía el... El... El empaque. Está bien atorado. Algunos centímetros más tarde. Bueno, antes de que les desatóre quiero que vean que ya vienen armadas. O sea, no como las... Eh... De blind. O los paquetes que son de cuatro que es esto les tienes que armar. Les tienes que poner el grip tape. Así es como se ven para atrás. Este... Y ahí vienen las stickers. Vamos a sacarlas uno por uno para editarnos cosas. Seis horas y media después. Bueno, después de todo este tiempo que ha pasado al fin logramos sacar las tablitas de su empaque. Esta es la que ya viene armada. Y me estoy dando cuenta de algo lo que les comentaba. Esta... Esta skate es igual que la de blind. O sea... Eh... Bueno, no que es igual. O sea, se siente un poquito más delgada a diferencia de las... de las nuevas. Ahí está. Ustedes pueden ver la diferencia. Eh... Y esta... trae los... lo que les comentaba que era la versión antigua de que, pues... Incluso vienen más duros los... los tropos que así se llaman. O sea, si no puedes hacer tantos momentos. Se tiene que guardar. Lo tienes que guardar así de que a la fuerza. La diferencia es que ya vienen un poquito más... Eh... suaves para que pase a hacer trucos. En estos igual se puede, supongo. Pero, pues no sé, se siente distinto. Aunque es padre tener variedad, ¿no? de... de... de skates. Vamos a ponerlos así. No sé, me quedan los otros. Ah... Ah... ¿Qué lado está? Bueno, ya qué. Vamos a ponerlos aquí. Vamos a ponerlos aquí. Ok, estas son nuevas. Entonces, esta es la primera. Esta la vi en Mercado Libre y la mente así me la quiero comprar. No sé andar en skate en vida real, lo cual es irónico. Pero, pues bueno, ¿no? Dije ya que el problema por algo se inicia. Y está padre. Está padre. Ahí viene la marca de Heart Supply Company y es de Jagger Eatom. Está muy padre. Vamos a ponerlo por aquí junto a la de BAMP. Las otras que venían desarmadas es esta de Hey... Heymana Reynolds. No sé quién sea. Si encuentro foto de... de ese cuate. Si encuentro foto se las voy a poner ahí. De este. Y de esta o este. No sé si es hombre o mujer la neta. Pero bueno, se las voy a poner ahí. Este es uno que viene con nombre también. Este no trae nombre. Lo más viene así con The Heart Supply. Esta la he visto en el sitio web y se ve padre la neta. Esta también está padre. Muy sencilla, muy simple. Y es la segunda blanca que tenemos. La primera fue de The Girl Skateboards. Se lo voy a dejar el video ahí arriba. Y este también está muy bonita. Muy colorida. De esta Heart. Se ve padre. Y pues mi favorita, ¿no? Esta con las vibras del 2008. Ah, un buen año para todos. Además los stickers que traía eran estos. Son más stickers de Heart Supply. Ahí los ponemos y de Tech Deck genéricos. Traíamos además los las bases no es como se llaman y los los trucks creo que sí son. No sé mucho de skates amigos, pero en lo personal me llevó la atención mucho de estos cosas que se ven bien chidas, se ven bien perros. Las llantitas también las tenemos muy coloridas. Se ven bien la neta. Sí están chidas. Y pues por último tenemos la herramienta que en mis tiempos nada más era un desarmadorcito chiquito. Ahora trae eso de Tech Deck el logo. pero bueno ¿Qué les iba a comentar? Sí, si tienen miedo de que se les pierdan las torquitas cuando las abran no se preocupen vienen pegadas con una cinta adicional o sea traen cinta encima y luego esta es otra cinta para que no se les pierdan. Así es de que primero yo digo que nos vamos a lanzar con la esta la 2008 la Emo en la cinta Chau, chau. 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 Listo Ya la tenemos Completa, la neta me dio mucha huevo Grabar el timelapse de como La armaba Esta herramienta no Esta herramienta no No me ayuda mucho, bueno en lo personal En lo personal no me ayuda mucho, pero pues bueno Está muy padre la neta O sea, están padres las Las tres skates que vienen ya Este, armadas O sea, están interesantes Siento que batallé más con Con los rosas, no sé por qué Pero bueno, miren esto era lo que les comentaba Si ustedes tienen una skate Y por ejemplo esta, no sé si se alcance a apreciar Esta no tiene movilidad hacia los lados Lo que uno debe de hacer En estos casos cuando están muy rígidos Es aplastarlas, así, doblarla Y listo, ya ahí está Ya de la nada se aguada Como que no necesitan un bolsillo Y ya Bueno, ustedes tienen ahí El concepto Ustedes lo entienden Tenemos otras tres tablas Para más adelante Este Cambiarlas, no sé Diseñarlas De cambiar el diseño Etcétera Este Pero pues bueno Me gustaron mucho Me gustaron mucho Aunque Sinceramente me hubiera gustado más Que Fuera el formato El formato El formato nuevo La neta Pero bueno Este fue mi favorita Creo que se nota Pero en fin Ya hablé mucho yo Yo ya me despido Ya es muy noche Bueno Lo estoy grabando en lunes Así es de que es un video express Este Obviamente te sobran muchas piececitas Así es de que si se te llega a perder una O te falta Pues De ahí las puedes completar Como ustedes saben amigos Mi nombre es Ido Alan Espero tengan un Muy feliz Día de De la muerte de Estado Feliz San Valentín Este Que se la pasan muy bien Este Gracias por el apoyo Gracias por seguirme apoyando Por seguir aquí A pesar de que ya no he estado subiendo videos Tan constantemente Ahí le llevamos Ahí le llevamos Ya estamos saliendo otra vez Este En fin amigos Si les gustó el video Denle like Suscríbanse Díganme Ustedes han encontrado nuevas Nuevas decks Nuevas patinetitas Pienso próximamente conseguir una de Hot Wheels Tengo ganas De ver Que tal sale Si es diferente O O es parecida A esta De las De las De Speedmaster Supuestamente es diferente La de Hot Wheels Pero bueno Supongo que lo averiguamos En fin Mi nombre es Ido Alan Hay los videos Cuídense mucho Y feliz día Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!